¡Ay, señores! ¡Continuamos ahora! ¡Nos vamos con el intruso! ¡El intruso! Esta parte es... ¡Qué bueno! No tiene con quien pelea hoy, no hay mujeres ahí. ¡Ese es el baile! ¡Mira! ¡No hay mujeres de este lado! ¡Ese es el baile de los mosquitos! ¡Mariel Guerrero! ¡Cuántos peleas! ¿Cuál es el moquitos de los tres moquiteros? ¡Fue por eso! ¿Cómo así? ¿Qué fue por eso? Lo de Mariel, que pelea mucho, fue por eso. ¡Ah, fue por eso! ¿El qué? ¿El qué? ¿El Mariel? ¡No, yo le dije... ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Y así fue! ¡Vamos, terminamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos con el intruso! Esto es Independiente, aquí me voy con uno por uno. Así que mucha atención. No se pueden ayudar, pero en esta ocasión no vamos con el intruso específicamente. Si no, esto es de selección múltiple. Por supuesto, cada pregunta tiene que ver con uno de sus integrantes del mismo golpe. Uno de los panelistas, uno de los invitados fijos que ustedes tienen allá, parte del equipo del mismo golpe. Refuerzos que van generalmente una sola o dos veces por semana. Así que mucha atención. Arrancamos inmediatamente. Y nos vamos con el señor Raulito Grisanti. En esta ocasión, como te decía, haremos preguntas de selección múltiple. Dice así, por supuesto, recordando a la doctora Yadira Morel, el formulario que hay que llenar para solicitar visas norteamericanas. El número A. ¿Es usted solo, señor Raulito? Ah, perdón. A, DS-160. B, SD-115. El primero. No, no, ¿cómo así? Es que tú dijiste primero. El primero, un ratón. A, SD-115. B, DS-160. El A. Señor Raulito, por favor, diga exactamente. El A que le dije fue el SD-115. El SD-115. Entonces se guayó, mi querido Raulito. Vamos con usted, señor Correa. Dice así, los discos compactos, esto es parte de la discoteca. Se puede decir, o de la cultura musical que tiene el señor Santos. Dice, los discos compactos fueron diseñados para almacenar 72 minutos de música. Porque esa era la duración de A, la quinta sinfonía de Beethoven. B, el himno nacional japonés. O. No, solo hay A o B, no hay letra O, Correa. Correa, no hay letra O, solo A o B. La quinta sinfonía de Beethoven. La quinta sinfonía de Beethoven. Así sí, la pegó el señor Correa. Vamos con usted, señor J.R. Un saludo para el amigo de Ñonguito, el señor Yehara. Dice, ¿cuál de estas bebidas tiene como uno de sus ingredientes azúcar líquida? A. Tom Collins. B. Bloody Mary. Tom Collins. Tom Collins. Muy bien. Señor J.R. Me voy con el señor Gerald. Dice así, estoy recordando al Dr. Nova, ¿cuál de estas razas de perros es de origen alemán? A. El boxer. B. El puder. El boxer, muy bien. Voy contigo, Faru. Dice así. Si los pantaloncillos, no, no. No, no, no. No va a los boxers. Eso es un boxer bolo. Ah, ok. Señor, no, no. Boxer o puto. Señor Faru, dice así. Como dice nuestro querido Dr. Huiera, ¿qué fecha de vencimiento tienen unos lentes recetados? A. Cada tres años. Espérense, espérense. Ey, señores, ojo con la vista. Raulito, Raulito, Raulito. ¿Qué fecha de vencimiento tienen unos lentes recetados? Estoy viendo. A. Cada tres años. B. No tienen fecha de vencimiento. Adelante. B. No tienen fecha de vencimiento. Así mismo, señor Faru. Junto, junto para Raulito. Junto, junto para Raulito. Junto para Raulito. Junto para Raulito. Junto para Raulito. ¿Cuál es la especialidad de la doctora Olga Consuegra? A. Comunicología comunicativa. B. Programación neurolingüística. Programación neurolingüística. No, no, no. Vuelve y di eso. Programación neurolingüística. Eso mismo es. Están muy bien los chicos. Vamos a ver. Aquí vienen mis guardianes. Con el comodín. Vamos a ver. Los únicos que tienen oportunidad. Al comodín en esta ocasión. ¿Por qué lo veo en serio? Miradlo. Son los tres monstruos. Sabrosongo. Que fueron los que tuvieron la oportunidad. Sabrosongo. Sabrosillo. Recuerden que esta pregunta de mí llega a ustedes. Gracias. Por ustedes, chicos. La Sirena. Más de una emoción. Y esta pregunta vale 2.000 puntos. ¿Cuánto? 2.000. ¿Cuánto que vale? 2.000. Solamente para este lado. Que doña Alessandra al final se convierte en dinero en efectivo. Que eso es ahora a partir de este programa. Porque antes eran puntos. Oíste, Henry. Antes tampoco se daban dinero. ¿Qué era lo que tú me dijiste? ¿Dónde era? Me encontró la molestilla de un cheque el otro día. Dijeron, ¿y esto? Ok, ok. Yo dije, oye, va viendo un cheque para el grupo. ¡Wow! Hostia. ¿Tú crees que le hiciste tu favor a Oye ahora? Ay, 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 ay. Tirado para gastar esta semana ya. Qué malo. Adelante, Abby. Esta pregunta le pude ver 2.000 puntos. Si no se la saben. Como un hombre. Va a quedar muy mal si no se la saben. Dice, ¿en qué año se inicia la transmisión de... El mismo golpe. ¿En qué año? ¿En qué año? Pero espérate, es que hay dos momentos de transmisión. No, no, no. Espérate, hubo dos etapas. La transmisión del mismo. La transmisión. 2001. No, Día y fecha. ¿Usted sabe algo? Eso es incorrecto. Aquí dicen 1996. Te dije que había dos. Entonces, la transmisión de botando el golpe. Ahí estaba yo correcto. Cuando arranca la primera. Entonces, se la podemos dar como buena y valida. Sí, sí, se la damos como buena y valida al señor Raulito. No vaya a ser que le dé un síncope. ¡Claro! ¡Perfecto! Ahí está, por supuesto. La primera etapa fue en el mismo golpe. 1996. Ahí fue él votando. Que fue votando el golpe donde comienza Hochi con Charlie Mariotti. ¿Cómo se llamaba? ¿Rumba? Melodía. Melodía. No, Melodía. Ah, ok. Que era un cuartico chiquitico. Y después pasa. Arrumba. Al más enrique. ¿Cómo vi para Correa? Señor, un experto. Pero eso fue en 98, ¿verdad? 98. Ok. Y el 9 de abril del 2001, que arranca el mismo golpe en la Emilia Morel, detrás de Colorvisión. Sí, sí, ya, eso. Tengo para decirles que es una competencia muy reñida. Los dos son muy buenos, los dos equipos. O sea, que conten. Y el que gare, por favor, lo mío. Reconecten con mi hijo. Que mantener, ¿no? Justo con su padre, pero yo también. Bueno, los tres mosquiteros tienen acumulados 11.000 puntos. ¡Sí! ¡11.000 puntos! ¡Cero! ¡Moki! ¡Cero! ¡Moki! ¡Cero! ¡Cero! Mientras que los blanquitos tienen 10.000 puntos. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Ahora dobla. ¡Cito! ¡Dobla! ¡Cito! Viene la parte más difícil ahora, pero tiene más oportunidad de ganar mucho más puntos, porque en esta ocasión son de 5.000 después de la pausa. Seguimos con... ¡Se vale todo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero ven acá! ¡Que se va conmigo! ¡Pero si de maldad se trata! ¡Habla mucho de boca de la mano! ¡Al camarón! ¡Juntos! ¿Y tú crees que es JJ que está aquí? ¡Yo soy un viejo, Javi! ¿Tú crees que es con JJ y con Manny? ¡Me espere, me espere, me espere! ¡No, por Dios! Yo está bien que pueda estar más cerca de Manny que el viejito del grupo. ¡No digas esto que tiene como 31! ¿Por qué? ¡Arrancamos, mi querida jueza! ¿Cómo está todo? ¿Todo va conmigo? ¡Me siento bruta, ciega, sorda, muda, tarpe, traste, testaruda y que está contento. ¡Ahí viene mi bebé! ¡Ay, una cosa que no hace solo aquí menear, menearse! ¡Me tiene vieja y noche loca por acostarme! ¡Hijo, no te muevas tanto, piquecito, me da pique! ¡Gracias, mi querida Diana! ¡Tremenda, tremenda! Yo lo vi lo del cuco. ¡La vida! ¡Claro! ¡Se viste su guisado! ¡Suquita la cuquita! ¡Normal! ¡La cuquita! ¡Para que lo sepa! ¡Le sale show ya! ¡Para que lo viste! ¡Oye, bien, bien! ¡Le sale show a Diana! ¡Gracias, Traeldo! ¡Dilo duro, manito! ¡Dilo y rígalo, como dice la linda! ¡Y lo sorprendiste! ¡Un tipo malcriado como Toño! ¡Buen! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que lo sepa! ¡Ay, señores! ¡Vamos a arrancar ya con este! ¡Se vale todo! Aquí cada respuesta correcta son 3.000 puntos. Pero ustedes saben... ¿Cuántos, cuántos? 3.000. ¿Bajaron? Me dijeron 5.000. Lo que pasa es que hay una que tiene dos preguntas en una sola. ¡Wow! Entonces, en esta ocasión, aparte de esto, estamos buscando el mejor adelante, Dennis. Así que le vamos a dar 1.000 puntos al que haga el mejor adelante, Dennis. ¡Ay! De los dos equipos. ¡El mejor equipo! ¡Ay! ¡Señores, promoción! ¡Mira todo! ¡Adelante, Dennis! Este adelante, Dennis llega a ustedes y gracias a... Mientras tanto, nosotros vamos a comenzar con el primero. ¡Wow! ¡Wow! Lo vamos a hacer revés hoy. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo me voy a tirar para arriba. Y ustedes me van a parar. Mira. Ok. Por favor, oye. Súbete ahí para que tenga más dura. ¿Cómo me subas de ahí? Sí, sí, mamá. No. 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 ¿Cómo me va a...? No confío yo en ustedes, me va a subir de ahí. Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? Ajá. Yo vengo aquí. Por favor, señores, a matarme que voy si no me paran. ¿Qué problema? Pero tú tienes que cagar. Irving, ¿es una cartera o Irving? Ah, sí. Yo voy a hacer las olimpiadas. Espérate. Irving, tú no es una cartera o un acordeón en el bolsillo. Cuidado, eh. ¡Ah! ¡Ah! Entonces yo voy a decir, está muy lejos, está muy lejos. Ah, más lejos. Ok. Y ahí, entonces yo voy a decir, adelante, y me tiro para atrás. Yo confío en ellos. Ah, sí, sí, como lo han limpiado. Confía en ellos. Está bien, está bien, dale, ven, 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 ven. Tú cállate. ¡Claro! ¡No! ¡No puedo caer en el piso! Te voy a ir al abrazo. Ok. Irving, no confía en ellos, recuérdate lo que le pasó. ¡Cóllate con la mano ahí! ¿Cómo que tú vas a parir? Irving, confía en mí que yo lo dirijo. Yo lo dirijo. Es tan sencillo como eso, mira. Yo me tiro, adelante, y ustedes me van a parar. Recuerda lo que le pasó a Roy Tabaret, por favor. Eso pesa, eso pesa 10 libras, eso. Por favor, yo confío en ustedes. Dale, manín, dale, ¿qué pasa, manín? Vamos. Y el que tiene el caco pelado se da maduro. ¿Qué pasa, John Vito? Si el correo no se da tan duro. Ay, vamos. Ay, Dios. Vamos. Voy a brincar duro. Dale, salta. ¡Adelante! Espérate. Tranquilo. Vamos. ¡Catuza, primero! ¿Qué opinas? Vamos, Catuza. Oye, me salió la madre a Catuza. Y tenemos dos muchachos. Por favor, la pare. Vamos, vamos. ¡Adelante! ¡Dennis! ¡Ay! Existen diferentes tipos de golpes. En la radio tenemos el mismo golpe. En el baile tenemos golpes de barriga. Y la vida también te da golpes de suerte, aunque algunos no dan ningún golpe. Pero si hablamos de los clásicos golpes, estos se dan, por supuesto, en el boxeo. Definitivamente el boxeo es el deporte de los golpes y las polémicas. Sin embargo, parece que hubo un boxeador que se dejó golpear poco, ya que se retiró invicto, convirtiéndose en el único campeón de boxeo de pesos pesados que nunca conoció la derrota. ¿De quién estamos hablando? ¡Tiempo! Ahí está. ¿Qué me dicen de este lado? Tienen que tener la respuesta correcta. Rocky Marciano. Señor Correa, esa es la respuesta. ¿Qué usted dice? Correcto. No, no. Así, así. ¡No, no! ¡Esa es la respuesta! ¡Correcto! ¡Eso! ¡Respuesta correcta! Señor Correa, ahí está. Se fueron arriba los blanquitos. ¡Nos vamos! ¡No, no, no! Con seguridad, los blanquitos. Se fueron arriba los blanquitos. ¡Correcto! ¡No! Esta es la segunda pregunta. Vamos a escuchar nuestros locutores, no VIP Premium. El señor Denny, sígame ahora. Creo que se me ocurrió algo, con permiso. ¡Vamos! ¿Qué va? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Si te va a tirar, tienes que cuadrar paparazzi. Acuérdate que tú vas a ser papá en estos días. Javi. Y es roto duro en el frente de Javi. Javi. Ponte bonito, Ivi. No, déjelo. Ponte bonito. Acuérdate de Noa. Cuidado. Yo voy a ver a Noa, yo te lo juro. Ponte bonito, Ivi, como la corporé. Esa. Ahí voy. ¡Adelante! ¡Ay! En el mes de septiembre de este año, se cumplen 40 años del golpe militar que derrocó al presidente de Chile, Salvador Allende, tres años antes de que terminara su mandato constitucional. Este hecho ha dividido la historia política de ese país en un antes y un después del golpe de estado a Salvador Allende. Tenemos dos preguntas, cada una por un valor de 3.000 puntos. Primera pregunta, por un valor de 3.000 puntos que al final del juego se convierten en dinero en efectivo. ¡Ay, sabroso! Para el equipo ganador. ¡Oye, Alexandra! ¡Atención allá! A ti no te están preguntando esa parte. ¡Di punto! ¡Di punto! ¡Di punto! La comunicación es específica. ¡Punto! Y lo deja así. No de detalles. ¡Di qué punto! ¡Nos vamos con la próxima pregunta! Con un valor de 3.000 puntos. ¡Oh, wow! Y al final se convierten en dinero en efectivo. Y se dividen entre los tres del equipo. Pero no te da con eso de nada. Y hay que compartirlo con la esposa. Que generalmente toca como a 8 o a 10 por cabeza. Y sobre todo a mí, ¿ok? Tú sabes que están perdiendo un televidente. El de mi casa. Yo voy a salir a cenar ese día. Gata lo que gaste. ¿En qué fecha? Primera pregunta. Dice en qué fecha específica del año 1973 se produjo el golpe de estado Allende. Adelante. 11 de septiembre. 11 de septiembre, correcto. Ayer los primeros 3.000 puntos. Y los segundos son... Cuando conteste en la próxima pregunta que dice... ¿Qué presidente de los Estados Unidos tuvo una fuerte influencia en este golpe de estado? ¡Tiempo! Richard Nixon. Salomonguito. Bueno, doña Alexandra. 6.000 pesos más. ¡Pasamos! Respuesta correcta. Vamos a ver ahora. ¿Cuál de los dos equipos se gana los 1.000 puntos? Desde adelante, Dennis. Más, ¿qué pasó, Javi? ¡Está privado! ¡Está privado todavía! ¡Está privado todavía! ¡Hasta lo recogió! ¡Hasta lo recogió! ¡Hasta lo recogió! Realmente, realmente. Ya no te la juegué más. Suerte que va a tener su primer bebé. ¡Nunca! ¡Nunca había fallado! ¡Nunca había fallado! No, no. Nunca había fallado. No calculemos a la distancia, hermano. Tiene los dos guaguaos. Tiene los dos guaguaos. Tiene los dos guaguaos de Ramsay Brown. Irving, yo entiendo que vaya a ganar primero. No, no, no. Ni que los dos guaguaos. Bueno, esto es fácil. Los ganadores, los ganadores, por favor. Permítame una moneda. Préstame una moneda, por favor. ¿Ya Javi no maneja menudo? Antes tú sacabas menudo aquí. En este lengo no hay menudo. Ni peso. Ay, yo no sé. Yo no tengo. Venga después de las ocho. Tú tienes, Ryan. Una moneda, por favor. No, ya no maneja menudo. Aquí está. Aquí está. Ni entero tampoco. ¿Ustedes quieren cara o escudo? Cara, cara, cara. Ya ustedes van escudo. Siempre cara. Eh. Que caiga al suelo. O sea. Ustedes chequean. Que caiga al suelo. Si sale cara que ustedes escogieron, van ellos primero. Si sale escudo van ustedes primero. Así que mucha atención. Atención cámara. A ver cuál hace el adelante Dennis primero y cuál es el más original de los dos. Y se llevan mil puntos. Que al final, si el equipo es ganador, se convierten en dinero en efectivo. ¿Por qué tanto? Ahí va. Cara o escudo. Se mandó la moneda. La portable. La portable. Nuestra jueza. ¿Qué dice nuestra jueza? Es cara. Muy cara. Es cara. O sea que los chicos de los tres mosquiteros. El calvo. El gordo y el viejo. El gordo y el viejo. ¿Por qué? Porque son de Parú. ¿Pero él compró su turno? A él lo te va a liquidar también. Saquen pa'lante. Adelante. Vamos a ver. El adelante Dennis. J.R. Un señor mayor. Oh. Señores. Señores J.R. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Para esta. Para esta casa. No que la rompa. Sino que para esta casa. Cuidado Parú. Cuidado. Adelante. Ese pedazo ya es de Mariel ahí. Mira permiso. Permiso. Vamos a echar un poco esto para atrás. Sí. Te recomiendo que esto no lo pongan ahí. Ay Dios mío. Sí. Sí. Los dos. Los dos. Tienen que decir. Adelante. Dale. Aquí. El primero dice adelante. Está muy alto. Vamos. ¿Y qué tú quieres? Agachate tú y que brinque él. Vamos. Está muy alto. Vamos. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ay, ay, ay! ¡Danny! ¡Danny! A finales de la década del 60, el cantante Joan Manuel Serrat graba un álbum, donde le pone música y voz a poemas de Antonio Machado. Entre estos temas se encuentra una canción especial. Este tema se convirtió en uno de los más emblemáticos y memorables de toda su carrera. No hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe. Himno del PRD. Verso a verso. ¿Cómo es, Ra? No, no, no. Está bien. Está bien. Ese es el himno del PRD. Digo yo, eh. Golpe a golpe. ¿Sabían decirnos, chicos, cuál es el título real de esta canción? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Cantares. Perdieron esos 3.000 en esta ocasión. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Mocky! ¡Cero! ¡Cantares! ¡Mocky! ¡Cero! ¡Mocky! ¡Cero! ¡No! Nos vamos con la última pregunta. Recuerden que si no logran superar a los chicos de Los Mosquiteros, ellos tienen 1.000 puntos más para el final que se les suman. Si lo superan, son 1.000 puntos de ustedes. de tu casa. ¡Ay, Dios! ¡Perdón! ¡Ay, no, 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 no! Espérate, espérate, espérate. ¡No, no, no, no! Ese no, David, no lo dejas. No, no, no. Vuelve y dilo. Que no se oyó. No, 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 no. No, ya, ya, ya. Yo se lo oí. Cuando te aparamos decimos Deni. Diablo, Dario, Dario. ¿Cuánto te aparamos? Esto no va a terminar nada, güey. ¡Y ahora es por 1.000 pesos! Los podemos ayudar si gustan. ¡Ay, Dios! ¡Con la cuerda que él lo dijo! ¡Por 1.000 pesos! ¡Vamos, vamos a ponernos de backup! ¡De backup! ¡Vamos a ponernos! ¡Con el Kille que él lo dijo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú estás oyendo aquella jugada que ellos están planeando? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, que ese peso pluma! ¡Señora! ¡Cuidado, que esos son puntos y no dinero! ¡Estamos listos! ¡Cuidado! ¡Una, dos y tres! ¡Adelante! ¡Denis! En la década del 70, se estrenó con gran éxito la película El Golpe, protagonizada por dos grandes, Paul Newman y Robert Redford, quienes mostraron una de las químicas más envidiables en la historia del cine. Este film, ganador del Oscar como mejor película, cuenta la historia de dos estafadores en el Chicago de los años 30. El Golpe, el Gato, el Alonso y el Mundo de los años 30. La historia de los años 30. Hay algo que nos dijo nuestro señor locutor, que esa música, después la usaron para Jacinta Pichimahuida. Y para Mario Ah, eso es un dato cultural ¿Tú sabías que Jacinta Pichimabuida fue con esa música? No, es verdad Y es todo de Mario Señorita maestra, la pregunta dice así Como bien escucharon, esta película se estrenó en la década del 70 ¿Cuál de los protagonistas confesó haber visto la película por primera vez en el año 2004? Tiempo Vamos a ver, mientras tanto Nuestros jueces y nuestra voz autorizada, Diana Pichimabuida Estarán viendo cuál se lleva a los mil puntos de adelante, Dennis Señor Robert Redford Pueden seguir buscando para otro programa porque en esta ocasión Esa fue la respuesta correcta Mookie, Robert Redford Mookie, 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 Mookie Mookie, 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 Mookie Vamos a ver Es manganzón ¿Qué dicen nuestros miembros del jurado de los mil puntos de adelante, Dennis? ¿Cuál de los dos equipos fue más creativo con el adelante, Dennis? Digo, a nosotros hay que darnos algo, tenemos dos años haciéndolo Es verdad, ya no tenemos más nada El próximo de cabeza que vamos, así que ya lo sabes Nada más nos quedan tres programas, en cada uno uno de cabeza Contrata un productor para eso, hermano Vamos a ver, ¿quién me dice que se llevan los mil puntos? Se lo llevan los blanquitos 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 En el adelante, Dennis Así que vamos a ver cuál es la puntuación de los tres mosquiteros, mi querida Diana Fimbo La diré ahora mismo Los tres mosquiteros tienen 17 mil puntos ¡Ah! ¡17 mil puntos! ¿Me lo puedes repetir con Tony, por favor? 17 mil puntos Los mosquiteros 17 mil puntitos Ay, mosquiteros Ayúdame lo aquí Y si ganan, sáquenme mi menudí ¡Eso! ¡Sabrosombo! ¡17 mil los tres mosquiteros! Esos fueron los tres mosquiteros Los blanquitos, por favor, mi querida Diana Los blanquitos se llevan, sin embargo Ustedes saben que yo siempre los he apoyado en todo su proyecto Nunca los he engañado y he estado ahí al pie del cañón Por lo tanto Yo quisiera que se voltee Me merezco Un buen porcentaje Si ustedes son los ganadores, vamos a ver ¡Ah! ¡Sorpresa! Ustedes se llevan 20 mil puntos Que se transmiten, que se traducen a 20 mil pesos en efectivo ¡Gorran, Kito! ¡Gorran, Kito! Ahí están los mil puntos ya Sí, están incluidos los mil puntos 17 mil contra 20 mil puntos de los chicos de este lado Así que vengan a celebrar Correa Que pasan a ser 20 mil pesos Correa y Alexander, atención Permiso, quiero decir algo Ven Correa, Correa Correa, ven Por favor Correa, ven Quiero decir algo señores De verdad Este programa Correa es testimonio De que este programa Lo que ofrece Lo da Correa Lleva más de 60 mil En el mes de enero ¡Wow! ¡Wow! En el mes de enero Correa lleva más de 60 mil Así que Doña Lo del carro va Gracias, gracias señores Por estar con nosotros Gracias por preferirnos Y por supuesto Gracias a todos ustedes El programa que nos alegra Todas las tardes De nuestro país Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias por preferirnos Y felicitamos al equipo De los blanquitos Que se llevan 20 mil pesos En efectivo Gracias Hasta el próximo domingo Ocho y santos El papapá de la radio El papapá de la radio Comenzó Para que se olviden Todos del tapón Son tres horas De alegría Y diversión Que te libran Del estrés Y del calor La bocheta Con su Y su gran equipo No pone a goza Ayer Doña Chicha Correa Raulito Hoy paro